Alice y Bob están jugando a un juego juntos Ellos juegan una serie de turnos hasta que uno de ellos gana con dos puntos de diferencia Alice gana un punto con probabilidad P ¿Cuál es la probabilidad de que Bob gane el juego? Entonces aquí el juego es muy simple Gana quien haya ganado por dos puntos de diferencia Por ejemplo imaginemos que Bob gana el primer punto Y luego que Alice gana el segundo punto Entonces hasta este punto no podemos decir quién ha ganado Sin embargo por ejemplo si Alice gana el tercer punto Y Alice vuelve a ganar el cuarto punto Entonces aquí Bob tiene un punto Mientras que Alice tiene tres puntos Y como podemos ver tiene dos puntos más que Bob Y por lo tanto en este caso Alice gana el juego Muy bien entonces la idea detrás de este problema Es considerar todas las posibles opciones De cómo se dieron los primeros dos puntos Es decir puede pasar primero que Alice haya ganado el primer punto Y luego pues que Alice haya ganado el segundo punto O puede pasar que Alice haya ganado el primer punto Y luego lo ganó el segundo punto lo ganó Bob O puede pasar que Bob haya ganado el primer punto O puede pasar que Bob ganó el primer punto Y luego Bob volvió a ganar el segundo punto Muy bien entonces lo que vamos a hacer es utilizar probabilidad total Y condicionar sobre cada una de estas posibles opciones Entonces primero vamos a tomar Dado que Alice gana un punto con probabilidad P Pues entonces Bob gana un punto Con probabilidad ¿Con cuál probabilidad? Pues con probabilidad 1 menos P Ya que o el punto lo gana Alice o el punto lo gana Bob Entonces a este número lo vamos a llamar Q Muy bien y ahora sí vamos a utilizar probabilidad total Entonces vamos a considerar primero Bueno antes de eso vamos a considerar el evento A El evento A va a ser el evento en el cual Alice gana el juego Y el evento B va a ser el evento en el cual Bob gana el juego Recordemos que para ganar necesitas ganar por dos puntos de diferencia Muy bien y ahora sí vamos a utilizar probabilidad total Queremos la probabilidad de que Bob gane el juego Entonces utilizando probabilidad total Esto nos va a dar la probabilidad de que Bob gane el juego Dado que Alice Ganó los primeros dos puntos Si estamos considerando primero este caso En el que Alice gana el primer punto Y luego Alice gana el segundo punto Muy bien y esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad Entonces si a este evento Es decir al evento en el cual Alice gana los primeros dos puntos Lo llamamos C Entonces necesitamos multiplicar por la probabilidad de C Luego continuamos más la probabilidad de que Bob gane el juego Dado que vamos a considerar ahora esta opción de aquí Dado que Alice Ganó El primer punto Y este Bob Ganó el segundo Y necesitamos multiplicar por la probabilidad de que Alice Haya ganado el primer punto Y Bob el segundo punto Entonces si a este evento que tenemos aquí Si a este evento lo llamamos D Entonces necesitamos multiplicar por la probabilidad de D Y ahora nos pasamos con esta tercera opción Entonces más La probabilidad de que Bob haya ganado el juego Dado que en este caso Bob ganó el primer juego Bob ganó el primer punto Alice ganó el segundo Y nuevamente necesitamos multiplicar por la probabilidad de este evento Entonces este evento lo vamos a llamar E Y vamos a multiplicar por la probabilidad de E Finalmente más La probabilidad de que Bob haya ganado el juego Dado que se dio esta opción que tenemos aquí Dado que Bob Ganó Los primeros dos puntos Entonces si a este evento lo llamamos F Aquí necesitamos multiplicar por la probabilidad de F Muy bien Entonces ahora vamos a analizar estas probabilidades Entonces si Alice ganó los primeros dos puntos Eso quiere decir que pues ahora Alice está ganando por dos puntos de diferencia Con respecto a Bob Y por lo tanto Bob ya no tiene la opción de ganar Porque en este caso pues Alice gana Entonces la probabilidad de que Bob gane Dado que sucede este evento Pues es simplemente cero Entonces esta probabilidad que tenemos aquí Es un cero Eso es lo que vamos a escribir Esto es un cero Y no importa cuánto sea esta probabilidad Cero por esta probabilidad Nos va a devolver cero Entonces esta probabilidad No la vamos a considerar Porque es cero Luego vamos a continuar con esta otra parte Que es la probabilidad de que Bob gane Dado que Alice ganó el primer punto Y Bob ganó el segundo Entonces si sucede este evento de Hay que darse cuenta que Alice y Bob están empatados Entonces es como si no hubieran jugado Y por lo tanto esta probabilidad que está aquí Es simplemente la probabilidad de B Entonces voy a reescribir eso Vamos a escribir la probabilidad de B Es igual a este producto Que ya vimos que es cero Por lo cual ya no lo vamos a escribir Y luego nos sigue Sigue este factor que tenemos aquí Que es simplemente la probabilidad de B Luego por la probabilidad De que Alice gane el primer punto Y Bob el segundo Alice gana con probabilidad P Y Bob gana con probabilidad Q Muy bien entonces ahí lo tenemos Luego necesitamos sumar más La probabilidad de que Bob gane el juego Dado que Bob ganó el primer punto Y Alice ganó el segundo Entonces aquí otra vez Bob y Alice están empatados Cuando sucede el evento E Por lo tanto es como si no hubiesen jugado Y simplemente esta probabilidad Es la probabilidad de B Entonces nos queda la probabilidad de B Por la probabilidad del evento E Entonces la probabilidad de que Bob Haya ganado el primer punto Pues eso es Q Y que Alice haya ganado el segundo Pues eso sucede con probabilidad P Muy bien y finalmente necesitamos sumar más La probabilidad de que Bob gane el juego Dado que Bob ganó los primeros dos puntos Si Bob ganó los primeros dos puntos Eso quiere decir que ahora Bob Está ganando con dos puntos de diferencia Con respecto a Alice Y por lo tanto pues Bob gana el juego Entonces esta probabilidad es 1 Entonces es 1 por la probabilidad De este evento F Entonces como es 1 por esta probabilidad Únicamente vamos a escribir esta probabilidad Pero esta probabilidad es la probabilidad De que Bob haya ganado los primeros dos puntos Y eso sucede con probabilidad Q al 4 Muy bien entonces vamos a Despejar aquí la probabilidad de B Nos va a quedar la probabilidad de B Por 1 menos Observe que estos dos son semejantes De hecho son los mismos Entonces nos queda 1 menos 2 Por P por Q Y esto nos queda Q cuadrada Y por lo tanto la probabilidad De que Bob gane el juego Es Q cuadrada sobre 1 menos 2 Por P por Q 2 por P por Q Gracias.